Muchas gracias. Buenas tardes con todo. Mi nombre es Carlos Arturo Alba Coras, estudiante de la Universidad Ricardo Palma de la Facultad de Ingeniería, de Especialidad Electrónica. Mi grupo está conformado por Joel Omar Castillo Mesa, y el de Zamavé Torres, los tres formando, desarrollando mi proyecto Brazo Robótico con Periterio de Control para el Desarrollo de la Telerebótica. Bien, a continuación, presento un video que consiste en un resumen que hemos hecho en el uso del software para el desarrollo de nuestro proyecto. Como pueden observar, AutoCAD, Proteus, 3D Max para animaciones digitales. Bien, en sí podemos reproducir nuestro proyecto, que es el brazo robótico, que está acá, es un brazo robótico genérico. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? En sí, la robótica en el Perú está siendo desarrollada y estudiada, como he visto, por estudiantes en concursos a lo largo de Intercom y otras ferias. Y bien, yo tengo experiencia en el manejo de estos sistemas, y bueno, en sí, el objetivo básico es mover ese brazo robótico según mi brazo, mi propio brazo, para que simule la simulación, para que reproduzca los mismos movimientos que yo realice. ¿Con qué objetivo es este? Bien, empezando, puede ser utilizado para la biomédica, para los discapacitados, problemas de gente que no tenga alguna extremidad, por ejemplo. Bueno, en este caso, estamos observando proyectos como el Da Vinci, que es, bueno, ese fue el que inspiró este proyecto, en el cual puede realizar operaciones operadas rebotamente con un médico cirujano. También, aplicaciones como en la industria, los brazos para la automatización industrial, y para los discapacitados, como mencioné anteriormente. Bien, ¿en qué se basa? O sea, el fundamento de este proyecto es un simple potenciómetro, un simple potenciómetro, el cual va variando su resistencia según se mueve la perilla. Entonces, esto alimentándole a unos bordes extremos, simula un divisor de tensión. Bueno, cada giro hace variar la tensión de salida, y eso es en que se va a hacer el proyecto. O sea, realizar proyectos, realizar modelos matemáticos para expresar y poder controlar el brazo. Si se mueve 10 grados, el potenciómetro, el brazo también lo debe realizar. Tanto en sus 3 grados de libertad, pinza, codo y base giratoria de 360 grados. Su periférico de control, que es el que está acá presente, fue desarrollado por nosotros, inclusive nuestro, con ayuda de mecánicos, en sí lo que es engranajes, motores, poleas, reductores, etc. Bien, el proyecto, tomó aproximadamente 6 meses, y bien, como podemos observar, como les mencioné anteriormente, la tensión que es modificada anteriormente, por el divisor de potencia, realizado por el potenciómetro, es captado por un conversor analógico digital, el cual permite que esas señales sean codificadas en digital para ser luego procesadas. ¿En qué consiste el proceso? Consiste básicamente en una PC usuario, inclusive puede ser independiente, utilizando microcontrolador, y por ejemplo, la salida es el puerto paralelo, y acá está el diagrama de bloques simple, lo que es el control, y la entrada de los datos. Acá está el diagrama de bloques, en el cual se puede observar el microcontrolador, que es el ATO 89651, los LUNCH, y los conjuntos de transistores, el cual nos permite alimentar a los motores, en este caso motores de paso, con su respectivo corriente necesaria. Acá está un diagrama de flujo, en el cual, es controlado por la tarjeta, el cual determine el congrado, con un grado de precisión alto, la dinámica del motor, la dinámica del brazen, perdón. Se puede observar, acá los grados de movimiento, 360, 120, y 150 en la pinza. Bien, a continuación, mi compañero, Iriza, me va a exponer, lo que es, investigación en proyectos similes. Bueno, en esta oportunidad, vamos a dar a demostrar, los diferentes, proyectos que se han realizado, en el mundo. En esta oportunidad, estamos observando, en las diapositivas, la presentación del proyecto, llamado el robot da Vinci, de tal manera, que está vinculado, al campo de la medicina, del cual facilita, el campo, específicamente de cirugía, debido a que este robot, como pueden apreciar, tiene cuatro, cuatro pinzas, de las cuales, dos de ellas, dos de ellas, que se puede ver, en este, en este esquema, son las dos cámaras, que permiten dar a, a conocer, al, en este caso, al cirujano, mediante la ampliación, de la imagen, o la área, a tratar, ¿no? en este caso, estamos hablando, de una ampliación, de diez veces, por lo menos, y, el, el esquema, visualizar, es en tercera dimensión, de tal manera, que, el, el cirujano, tiene un, una área, que le facilita, a, realizar la operación. Este robot, ha sido creado, en Estados Unidos, como se dice, en Intuitis Surgical, ¿no? y, ya se encuentra, en Latinoamérica, como, en las ciudades de México, donde se está, empleando, también, para, tratamientos, de, rigurosidad, por ejemplo, para cáncer de próstata, cirugía abdominal, la cardíaca, toráxica, pediátrica, y la ginecológica. Eh, hay que, también, sacar, hincapié, que, este, este control, del, del, del robot, Da Vinci, se ha realizado, también, entre nación, a nación. Vale recordar, que, se puede, manipular, o controlar, teniendo, un, largo rango, de, distancia. El otro, en este caso, está, relacionado, con redes neuronales, vemos, la aplicación, del brazo robótico, donde, está, visualizado, mediante, la utilización, de un programa, y, en este caso, el gorro, de las cuales, está, fabricado, mediante, electrodos, que, permiten, captar, las señales, no, este es un sistema, llamado, electroencefalografía, no, que permite, captar, dichas señales, y, de manera, neuronal, se, se puede, controlar, este, brazo, robótico, no. A continuación, le doy pase, a mi compañero, este, recalco, decir, que, el proyecto, realizado, fue, su simulación, 3D Max, el cual, nos permite, verificar, la mecánica, ángulo, de giros, en sí, peso, y, bueno, la libertad, que tiene, como pueden observar, este, ahí está el brazo, de cargar, un objeto, este, cualquiera, y, el objetivo ahí, moverlo a ese tazón. no,